Este es el capitolio. Ah, lo tenemos que venir a visitar, el capitolio esta dentro de la... Este es el barrio chino, también lo tenemos que venir a visitar, lo tengo un poco programado las cosas. Este es el barrio chino. Este es el barrio chino. Este es el barrio chino. Este es el barrio chino.